Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Una relación política y administrativa que es de interés general, la política tiene que ver con todo y ojo a esto, además de con el aire que respiramos, que tiene que ver con la vida, el aire, la respiración, el hábito de la vida, hasta con la muerte de Jesús, ¿sí? Hoy vamos a tratar el tema de la muerte de Jesús cuando fue, ojo, ¿qué es lo que voy a explicar hoy? Cuando fue parte de un proceso, vamos a decir fue proceso, de juzgamiento, sigo juicio, de condena, eso sí lo hubo, porque terminó con su crucifixión y su muerte, vamos a hablar de eso, el análisis jurídico y hasta político del juicio, condena, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Para ello hemos invitado a Andrés Usugal, es abogado y un estudioso de este tema además. Andrés, bienvenido a Sinergia Informativa. Hola Roger, qué gusto estar por aquí de nuevo con ustedes, muchas gracias a ti por la invitación y a tu gran audiencia, un saludo muy especial de preparación de Pascua, que precisamente por eso es que estamos aquí para tratar este tema tan interesante, el juicio al personaje más importante de la historia de la humanidad. Sí señor, bueno, siempre nos preguntamos en torno a lo que le pasó a Jesús, nos preguntamos, eso sí fue justo, los cristianos que yo creo que la gran mayoría que se haya visto una película sobre la pasión de Cristo lloró y maldijo y señaló a esos fariseos o a esos judíos en general, porque no fueron justos, fueron justos quienes llevaron a Jesús a ese calvario, a ese sufrimiento que nosotros conocemos que terminó con su crucifixión. Pues, oye, sabemos que el concepto de justicia es bastante subjetivo, ¿no? Y esa subjetividad también depende de los momentos en los que se haya aplicado determinada justicia. Podríamos decir que la muerte de alguien en la Revolución Francesa, por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, hoy podríamos decir que fue injusto. Los revolucionarios de su época, Maximiliano Rodespierre, todos los que estaban ahí al frente de la Revolución, dirán que era lo más justo para el pueblo francés precisamente. Entonces, es un concepto bastante subjetivo y mucho más cuando se mira en retrospectiva el tema a dos mil años antes de qué era la justicia en ese momento. Y si había normas suficientes, un corpus juris, decimos los abogados, si había un cuerpo normativo, un ordenamiento jurídico que dijera que la sanción o que la consecuencia jurídica de las actuaciones o de las conductas del señor Joshua Bar-Joseph o Jesús el Cristo o Jesús de Nazaret se adecuaban o no se adecuaban al ordenamiento jurídico de la época y si mereció o no mereció el castigo en cruz, que empecemos por decirlo, no era un castigo judío, sino que era un castigo de la normatividad romana. Eso como primer límite para poder delimitar esa conversación tan interesante que de nuevo te agradezco. Sí, entonces, bueno, la justicia de entonces, estamos hablando de más de dos mil años, no es la misma a la de hoy. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hoy hablamos en esta constitución política de 1991, no del año cero, 1991, esa constitución se habla mucho del garantismo, de el ser humano como esencia, precisamente, de una sociedad, de un Estado social de derecho. No es tanto el derecho, sino el derecho en torno al ser humano. Entonces, aquí, por ejemplo, con esta garantía permanente que tenemos los seres humanos, podemos hablar de derechos fundamentales como el del debido proceso y el de la, el derecho a la defensa. Se podría hablar entonces dos mil años atrás de esos derechos fundamentales. Él, Jesús, fue beneficiado con esos derechos fundamentales o eso sí no existía. Claro, evidentemente no existía. Este concepto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos del hombre, son conceptos relativamente muy nuevos, son conceptos que llegan inclusive después de las revoluciones burguesas o liberales que son la revolución inglesa, americana y francesa, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, evidentemente, pues no existía eso. ¿Qué era el debido proceso en esa época? Que ni siquiera se llamaba así. Yo lo voy a escuchar, pero yo le voy a preguntar todo lo que yo le quiera preguntar y yo le voy a creer o no creer, independientemente de que usted me pruebe o no me pruebe una cosa distinta. Era demasiado sesgado el poder de quien podía definir el castigo y era adicionalmente problemas de... ni siquiera se distinguía quién era juez, quién gobernaba, quién legislaba, no existía la tridivisión de poderes para ese momento, el mismo que legislaba ejecutaba y el mismo que ejecutaba sentenciado. Entonces, es un momento complicado para hacer el parangón en el comparativo, pero sí, fíjate que te quiero responder algo que me parece importante. Con esos parámetros a veces tenemos gente que quieren, por ejemplo, medir al pueblo judío hoy y eso es de lo más absurdo del mundo. Esos judíos que fueron los que mataron a Jesús, esos romanos fueron los que mataron a Jesús, esos italianos, entonces podrían decir, porque serían los romanos de hoy. Entonces, uno dice, por eso es que es importante entender esto en esta justa proporción. Yo soy católico, practicante y creo que tú también y tu familia, pero uno tiene que entender que el histrionismo, que la teatralidad, que todo lo que se presenta en jueves y viernes, inclusive en Domingo de Ramos, es para entenderlo en su justa proporción y en su contexto histórico. Eso es supremamente. Muy bien, estamos comandando con Andrés Úsuga, abogado y muy encartado con este tema de Jesús y su juicio. Un juicio que, como ya nos lo dijo, no es un juicio como lo entendemos el día de hoy. La condena, la crucifixión por su muerte. Ya regresamos. Un juicio que nos ha dicho que, como nosotros vemos la justicia de hoy y la vemos con unas características muy especiales, con unos derechos. Fundamentalmente la justicia de hoy tiene unos derechos que, como nos lo dijo el hace un instante, no son de hace dos mil años. Apenas ahorita, a finales del siglo XVIII, en 1786, Estados Unidos, en Francia, en 1789, con la Revolución Francesa, se empezó a hablar de los derechos del hombre. Muy recién, muy recién, pero en todo caso, pues se supone que había una forma de hacer justicia. Pero esa justicia, por lo que estoy viendo, no era garantía de que se le respetara imparcialmente al reo, en este caso a Jesús, se le respetara su presunción de inocencia. Porque el que lo señalaba, el que lo acusaba, lo juzgaba y lo condenaba. O sea, eran juez y parte. Y ellos tenían, estamos hablando de los sacerdotes, los fariseos, los judíos en general, ellos le tenían un miedo aterrador al hijo de Dios, al rey de reyes. Y entonces, por supuesto, que allí le metieron algo que se llama política. Eso realmente pasó en ese tiempo. Entonces, a la justicia tan leve le metieron demasiado política. Claro, claro, porque fíjate que ese pueblo, e incluso aún hoy hay pueblos en esa misma región del mundo que aún no distinguen de lo que le enseñan a uno en las primeras clases de derecho, que es distinguir el derecho de la moral de las convenciones sociales. Cuando un pueblo no distingue eso, pues todo es política. Entonces, ¿de dónde venía la norma o la ley? Le dicen ellos inclusive la ley mosaica, la ley de Moisés. Venía de esos libros a los que nosotros también ya conocemos como Pentateuco, que son los cinco primeros libros de los 72 de la Biblia. Esos cinco primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se convertían en las normas de ellos. Después vinieron otros libros que también están en la Biblia, que los católicos me podrán corroborar. Hay un libro de los jueces y hay un libro de los reyes. Entonces, es como si hicieran un libro en la Biblia para el Ejecutivo y otro libro para el Judicial. Pero nunca hablan de un libro para el legislador. ¿Por qué? Porque había una ley mosaica. Pero era muy indeterminada. Entonces, hablemos del tema jurídico ya con Jesús de Nazaret. ¿Cuál era el supuesto delito que había cometido ese señor Joshua Bar-Joseph? Había dicho una blasfemia. Ese es el tipo penal, por decirlo de cierta forma, porque en esa época no conocían esa categoría. El tipo penal era blasfemia. ¿Y qué es blasfemia? Era decir una mentira respecto de Dios. ¿Y cuál mentira había dicho Jesús de Nazaret respecto de Dios? Pues nada más y nada menos que él era hijo de Dios. Era insultar a Dios. Eso en cuanto a la normatividad judía. Pero, como en la normatividad judía no existía un castigo que otorgar a la muerte por la blasfemia, ojo pues, por la blasfemia, porque podrían haber otros delitos, por decirlo así, que tuvieran consecuencia jurídica muerte. Es más, no era tan claro, y digámoslo de una vez, ¿cómo matan, cómo el señor Herodes manda a decapitar al señor Juan Bautista, primo de Jesús? ¿Con base en qué delito? Ah, haber atacado o haber insultado a la autoridad, porque Juan el Bautista decía que él era un adúltero y que su esposa también era una adúltera. Le cortaron la cabeza. ¿Sanción? Cortarle la cabeza. No sé si estaba dentro de los límites que tenía o que no tenía el señor Herodes. A ver, otro. Cuando ya muere Jesús después por allá, había otro castigo que era empujar a alguien por un despeñadero. Eso era otra sanción jurídica en cuanto a los temas, no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Listo. Había otro castigo que era azotes. Los azotes eran un poco más romanos, pero también existían dentro de la normatividad judía. Eso respecto de los judíos. Y el castigo cruz, el castigo crucifixión, era un castigo neta y exclusivamente romano. Entonces, ahí es donde entramos a la discusión o al análisis o a la pregunta, oye, ¿cómo así? Entonces, señor, si cometió un delito judío y lo juzgaron en el Sanedrín los fariseos y los saduceos y algunos esenios que estaban, esos eran los partidos de esa época del Sanedrín, de esa aristocracia sacerdotal del Sanedrín, ¿cómo así que termina muriendo o adquiriendo una sanción o una consecuencia jurídica romana? Si él era judío, ¿qué competencia tenían los romanos para juzgarlo? Si él era judío, ¿qué código romano había violado? Y ahí es todo un pandemonio, la historia del juicio y de la sentencia de Jesús. Bueno, ahí uno podría entenderlo ahora sí políticamente, porque Poncio Pilato, quien era el gobernador romano, que se lavó las manos, esa figura es muy importante, simbólica, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este señor, ustedes son los que están contra él, la controversia es de ustedes, yo me lavo las manos. Pero claro, como políticamente estos señores tenían tanto poder ahí donde él estaba gobernando, pese a ser el dominio romano, y yo hago lo que sea posible para que esto no se me vengan encima y políticamente no me afecten. Entonces, ¿quieren castigo al estilo nuestro? Ahí está. Pero oiga... No solo es eso, cuéntame una cosa bien delicada, no solamente fue el miedo de que se revolucionaran los judíos en contra del gobernador, porque él tendría como apaciguar una revuelta judía, ¿cierto? El miedo fue el que Caifás, José Caifás, le influye al gobernador romano y le dice, este señor, que era mentira, inclusive eso es un testigo falso, dice, ese señor dijo que no había que pagarle impuesto a los romanos, eso era mentira, él no lo había dicho. Y si es así, podría ser que el emperador, o sea, quien lo nombró a usted, señor Pilato, entienda que usted no es amigo del emperador, o sea, lo amenazó veladamente con decirle, si usted, si usted no crucifica a este señor, nosotros tenemos como hacerle llegar la información al emperador en Roma, de que usted no es amigo del emperador, que fue el que lo nombró, y ahí entra en pánico, en miedo, Concio Pilatos y dice, mire, yo la verdad es que no encuentro culpa alguna en este señor, desde la normatividad romana, porque yo no escuché cuando el señor dijo que no había que pagarle impuesto a los romanos, pero, pues, para que ustedes, por eso es que pone, lo sometí a votación, por decirlo así, de la turbamulta, y dice, ¿a quién prefieren? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús de Nazaret? Y entonces ahí dice, ah, yo no fui el que lo condené, lo condenó la comunidad, lo condenó, se lavó las manos, y se lava las manos diciendo, votaron ustedes, no yo. Sí señor, hemos dicho, cualquier parecido con la política de hoy, inventos, mentiras, calumnias, injurias, todo lo que se pueda utilizar, en contra de, políticamente, viene desde allá, y desde mucho más atrás, pero ahí quedó clarito, yo lo chantajeo, yo lo extorsiono, con tal de, lograr mis réditos, políticos, electorales, muchas veces, económicos, pero en este caso, réditos políticos, cualquier parecido con lo, que ocurre hoy, entre unos y otros, quien no le salva, nadie, entre unos y otros, es pura casualidad, o no, ya regresamos. Le pido, Andrés Suzga, que, así de manera muy sintética, nos diga qué es jurídicamente hablando lo que aconteció hace más de dos mil años en torno al juzgamiento, condena, excursificación y muerte de Jesús. Para nosotros que tenemos hoy claridad sobre lo que es la justicia o la injusticia de hoy, pero no alcanzamos a visualizar lo que realmente pasó allá, aunque usted dice claramente que ni modo de comparar lo que pasa hoy, hablando en torno a la justicia, a lo que ocurrió hace más de dos mil años. Creo que el resumen básico es el inicio, la historia de amor más bella del mundo es el inicio de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Tristemente, nos sigue haciendo daño a pesar de que supuestamente hemos avanzado tanto en garantías, en derechos fundamentales y en derechos humanos dos mil años después. Pero hoy nos sigue haciendo daño ese vicio o esos vicios de la política y esos vicios de la justicia. Pero qué lástima que usted diga nos sigue haciendo daño y estamos hablando de más de dos mil años porque es que este problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política no es nuevo, que obviamente hoy se sufre en la contemporaneidad. Pero digo yo, terrible, porque si Jesús, que es un mártir, que es un símbolo, que nos conmueve, es víctima de eso, ¿cómo es que lo hemos aprendido? Y seguimos haciendo uso de ese proceso de politización de la justicia. Yo creo que es el momento importante precisamente para estos días en el caso de nuestros santos es un momento de reflexión. Mira, yo le cuento algo, Roger. Nosotros en familia tratamos de que en Semana Santa con mi esposa y con mis hijas nunca estemos de paseo, nunca estemos en actitud distinta a la de recogimiento, entendimiento de nuestra religión, de nuestros cultos, de nuestros ritos y de nuestros principios. Y por eso, ante noche y anoche hice esta explicación en una conferencia un poquito más amplia que se llama Padeció bajo el poder de Poncio Pilato en dos parroquias y hoy la voy a hacer precisamente ahorita en la tarde la vamos a hacer en una cafetería muy interesante allá de Plaza Mayor y en la noche en la parroquia de Santa Rita de Casia en el barrio San Simón Bolívar donde creo yo que la Semana Santa este es el momento preciso para reflexionar cada año sobre este tema sobre todo a un país tan católico como Colombia a una región tan católica como Latinoamérica momento para reflexionar cada año de buscar cómo hacemos para desligar la judicialización de la política y la politización de la justicia. Muy bien redondeando esta conversación con usted antes un comentario cuando hablaba de la muchedumbre y Poncio Pilato diciendo a la muchedumbre ¿a quién quieren en libertad? ¿a Jesús o a Barrabás? Y la gente enardecida convencida yo decía alienada por la clase política y religiosa de ese lugar votaba enardecida que liberen a Barrabás eso me suena mucho como las redes sociales de hoy y me suena mucho a lo que dice Humberto Eco la tiranía de la ignorancia ¿se puede hacer esa preparación? Claro y mire seamos sinceros votaron por un asesino o sea hoy después de tanto tiempo mucha gente sigue votando por un asesino y por un delincuente y por un ladrón y siguen prefiriendo a quien cometió delitos graves contra quien ni siquiera se le había comprobado algo porque la masa ígnara la turba enardecida es muy difícil de controlar y la gente que aprendió a controlarla generalmente no lo ha hecho de forma hacia el bien sino hacia el mal hoy ¿qué es esa turba que estaba en el templo Antonia de ese momento? ahí en el patio del templo Antonia las redes sociales precisamente hoy lo ninchan a usted por internet por facebook por twitter por tiktok por instagram y usted no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse porque es tal la cantidad de gente atacándolo que a veces es mejor cancelar las cuentas sin salirse yo creo que la comparación es muy válida que bien lamentablemente lamentablemente y ni siquiera la existencia de Dios para los católicos de Cristo para los cristianos aquí en el corazón ni siquiera eso es capaz de permitirles que suba hasta aquí hasta la mente a la conciencia y digan hombre yo no puedo comportarme así yo no puedo ser tan bárbaro terminó siendo bárbaro pero bueno que le hacemos pues si dos mil años después sigue la justicia politizada y sigue judicializada la política Andrés Suzuga abogado gracias por estas reflexiones ojalá sirvan muchísimo para que eso lo acabo de decir sea un hecho del corazón a la mente llegue un mensaje cambiemos pero de verdad gracias Andrés a todo gusto Roger un abrazo ministerial para ti y que la Semana Santa no sea solamente nuestros ritos nuestras procesiones sino una reflexión de verdad de entender que la historia más bella de amor de la humanidad tiene más fondo de lo que por mucho tiempo hemos pensado me gusta mucho eso la historia más bella del amor de la humanidad tiene mucho fondo y hoy tocamos ese fondo porque tiene que ver con lo jurídico porque tiene que ver con lo político y va uno allá al fondo a la esencia del ser lamentablemente el ser sigue siendo como en el Génesis la mitad Adán y la mitad Caín yo creo que se comprende cierto muchas gracias chao Chau Chau Gracias por ver el video.